Gracias, señor Presidente. Señora Diputada, me siento profundamente orgulloso de ser canario. Profundamente orgulloso de ser canario. Mire, yo no aliento, yo alerto. Yo no aliento, sino alerto de lo que puede ocurrir a medio plazo si el gobierno del Partido Popular sigue actuando con la torpeza que está actuando con respecto a Canarias hasta el momento. Yo alerto y no aliento que no cumplir el régimen económico fiscal con Canarias cada día produce más desafecto en Canarias. Yo alerto de que maltratar a Canarias no cumpliendo los convenios firmados en el archipiélago, convenio de carreteras, convenio de infraestructura hidráulica, genera desafecto en Canarias. Yo alerto que eliminar el Plan Integral de Empleo, que es un derecho de los canarios del año 96, contemplado en nuestro REF, genera desafecto en Canarias. Yo alerto que eliminar el Plan de Infraestructuras Turísticas, caprichosamente castigando a Canarias, genera desafecto en Canarias. Yo alerto que quitarle a Canarias, usurparle 300 millones de euros de los que nos vienen de la Unión Europea, genera desafecto en Canarias. Yo alerto que tratar a Canarias como una colonia, hipotecando nuestros recursos naturales en el entorno de nuestras cuestas, genera desafecto en Canarias. Y señoría, vamos a ver, ¿por qué usted se alarma tanto cuando hablamos de identidad canaria, cuando ustedes, ustedes precisamente, el Partido Popular, son los valedores, los patrocinadores del principal periódico independentista que tenemos en Canarias? Gracias. 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 Gracias.